EDI PRODUCER DJ KANDENI DJ MASTER STYLE CORSE RECOLS MESTIMIDAS DE ROLLO REGETÓN DE PURO MEXICANO PHD AHORA SI PUTOS ARRIVAR EL CHOTO ESTÁS ACTORIZANDO SONAS DE REGETÓN HB MESTIMIDAS DE REGETÓN HB AHORA SI PUTOS Nosotros somos el colectivo Style Records DJ Draco DJ Master Style Dice Colectivo de mentes del perreo Colectivo de mentes del perreo Eddie Producer DJ Anthony DJ Master Style